Dios te bendiga querido hermano, hoy solamente quiero orarle a Dios para que tu fe no mengüe y puedas tener fuerza hasta ver lo que Dios te prometió y tu fe sea aumentada, tu fuerza sea renovada como el águila, que el Señor te dé fuerza hoy en el nombre de Jesús de Nazareno para que puedas ver con tus ojos las promesas que el Señor te ha hecho, voy a orar en el nombre de Jesús, ten fe y repite esta oración, Señor yo te doy las gracias en este hermoso día, te doy las gracias Señor del cielo porque tú me has permitido Dios mío abrir mis ojos, respirar, hablar, adorarte, orar delante de tu presencia, Señor tú eres tan lindo y tan maravilloso, Señor tú eres ese Dios Padre, Padre que me da paz, que me da esperanza aun cuando más lo necesito, en este momento yo te pido Señor que tú me des paz, que tú me sientes mi fe y que me ayudes Dios de Israel a ver las promesas que tú tienes para mí Dios mío, oh gloria a Dios, yo siento que tu presencia está aquí abrazándome y dándome nuevas fuerzas como el águila, como le diste Dios mío a tu pueblo a través de tu profeta Isaías cuando dijiste en Isaías, Padre amado, aleluya, que tú nos da nueva fuerza como el águila y nos vamos a remontar por nuestras albexidades Dios mío y nos vamos a remontar por arriba de nuestro proceso, Padre amado, con nuevas fuerzas Señor y aunque vamos, aunque corramos no nos vamos a cansar y aunque caminemos no nos vamos a fastigar, nada aquí son Dios mío, gracias Padre, porque siento tu presencia que me rodea, siento tu presencia tan hermosa que abraza a esa persona que está ahí, Dios mío, que tu fuerza nunca me falte, que tu ánimo nunca me falle, Padre amado y que tu ángel me siga ayudando como dice tu palabra, que tu ángel ayuda y protege y guarda aquel que te teme, aquel que delante de ti te ruega, Dios mío en oración, Dios mío, aumenta nuestra fuerza, aumenta Dios mío Padre amado nuestra fuerza y no nos dejes perecer en nuestra debilidad, no te acuerdes de nuestra falla, no te acuerdes de nuestras faltas, bórrala Dios mío, bórrala, bórrala Señor, inclina tu oído hacia nuestra oración, te ruego en el nombre de Jesús, que te acuerdes de tu niño, que te acuerdes de tu niño, Señor, que tú dijiste que yo soy, que somos Dios mío, la luz de tus ojos, Padre amado, que somos la niña de tus ojos, Padre eterno, y yo sé que si tú dijiste que somos la niña de tus ojos, porque tú no cuidas más que muchas cosas, más que todo Señor, Señor, gracias Padre por esa esperanza, por ese amor, por esa armonía que tú infundes, por ese aliento en esta hora, Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fuerza, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fuerza en el nombre de Jesús, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fuerza, ahora, coméntalo, por favor, repítelo de corazón, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fuerza, Dios mío, somos hombre y sin ti no somos nada, somos hombre y sin tu fuerza fallamos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fuerza en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta oración fue para ti, Señor, en este momento, si la hiciste con fe, ha aumentado tu fe y tu fuerza, no te puedes rendir, él te llamó con propósito para marcar una generación, ahora te pido que tú prediques conmigo y que esta oración se la recomiende a un familiar tuyo, que la comparta en tu Facebook o que la comparta en una red social que tú tengas. Dios te bendiga y Dios te guarde, de esta manera tú me ayudas a predicar y a llegar a más personas. Hoy, a las 3 de la tarde, hay oración en vivo, hay un tema poderoso que el Señor me dio para bendecir tu vida, un mensaje glorioso que está edificando miles de gente a diario. El tema de ayer fue, tus enemigos quedarán en vergüenza y el de hoy es más poderoso. Así que conéctate a las 3 de la tarde, hoy aquí, a las 3 de la tarde en mi página oficial, Prédica y Oración en Vivo. Dios te bendiga. Tu hermano Stanley Medina desde República Dominicana. Siempre para bendecir tu vida.